Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Hoy les quiero enseñar, Remedios caseros de Balanitis. Antes que nada chicos recuerden que este es, un video de información para cualquier tratamiento que desean aplicarse no se olviden consultar con su médico de cabecera. La mayoría de los hombres que sufren de la infección por levadura no son conscientes de que tienen la infección hasta que los signos o síntomas severos se ven. Esta infección es causada por el ataque de hongos Candida albicans. Por lo general se trata con medicamentos orales, cremas anti-hongos y los métodos de tratamiento natural. Métodos naturales de tratamiento El yogur se considera el remedio casero más común para la infección masculina de la levadura que tiene las bacterias beneficiosas, Lactobacillus acidophilus, que reduce el número de levaduras y restringe su crecimiento. La adición de yogur sin azúcar a diario en su dieta, aumenta la flora intestinal sana. También se puede aplicar directamente sobre la zona afectada como agente tópico. Asegúrese de no utilizar nunca yogurte endulzado, ya que fomentará su crecimiento. De hecho, es el tratamiento más popular en la prevención de la infección por levaduras. Bueno chicas, y chicos no olviden darle me gusta, y compartan este video con sus amistades del Facebook. Si conocen un remedio casero natural, no olviden comentarlo en los comentarios que tengan un excelente día. Cuídense. Fuente de www.hongosanelpenedot.com weblink.